Hola que tal amigos, soy Jack Duran con un nuevo video y hoy hablaremos de noticias importantes como la duración de los primeros episodios de House of the Dragon, noticias del casting, las motivaciones del rey Viserys I, Alison Hightower y su padre Otto Hightower, poniendo todo en contexto para que entiendas más la historia de esta serie a estrenarse el 21 de agosto. Así que, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Con actores y un equipo diferente, pero con las mismas ambiciones que su predecesora. Aunque sí, en efecto, según Ryan Condal habrá mucho terreno en común y referencias a la serie principal como lugares que ya hemos visto y que fácilmente reconoceríamos. Un dato curioso es que la mayoría del elenco recibió una copa firmada de Fuego y Sangre de George R.R. Martin y Emma Darcy leyó un poco sobre eso. Por su parte, Steve Toussaint dijo que avanzó la parte del libro donde inicia la historia, comenzó a leer y paró, porque nada de eso estaba en el guión. Así que consideró que no lo necesitaba. Y es cierto, esto no debe ser motivo de enojo para nosotros, ya que el libro no es una novela que describa a fondo las acciones y características de todos los personajes. Solo nos da una idea general. Es una crónica ficticia con tres versiones diferentes donde escasamente encontramos diálogos. Así que en ese sentido, el guión ofrecerá una mirada más profunda y detallada de quiénes eran las figuras principales y cómo actuarán en consecuencia de lo que les pasa. Regresando al trono de hierro, uno de los showrunners, Mikhail Saposhnik, dijo que el proceso de construirlo fue muy satisfactorio porque no hubo límites al respecto a cómo lo hicieran. En las novelas, dicho asiento real es descrito como una masa asimétrica, torcida, monstruosa, enorme e incómoda. De hecho, este trono es como el del show original, pero con más espadas. Es decir, es la versión aumentada, lo cual comunica la gran influencia y riqueza que tenían las personas que lo construyeron. Nos pasamos ahora a hablar sobre el casting, pues el actor Michael Carter, conocido por ser Big Fortuna en Star Wars, interpretó al rey Jahehris I en las escenas del Gran Consejo en Harenhall. Se confirma a su vez que la actriz Rachel Redford aparecerá en el elenco de House of the Dragon. Los rumores indican que podría interpretar a Rhea Royce, la primera esposa del príncipe Damon. Tenemos una nueva imagen del actor Graham McTavish en el papel de Harold Westerling, el Lord Comandante de la Guardia Real. No hay mucho que decir de la foto, salvo que el diseño de la armadura es espectacular. Incluso me gusta el monedero que trae en el cinturón. Descrito como un modelo de caballerosidad y honor, Harold ahora sirve esencialmente como escolta real y guarda espaldas de la hija de Viserys, la princesa Rhaenyra Targaryen. Cabe mencionar que al actor ya lo hemos visto en las series de Outlander como Dougal Mackenzie, en The Witcher como Dijkstra e incluso en El Señor de los Anillos encarnando al enano Dwellyn. Cambiando de tema, Paddy Considine, quien interpreta al rey Viserys I, dio su opinión sobre el final de Game of Thrones, indicando que pudo entender por qué no todos estaban de acuerdo, pues cuando vives con algo durante muchos años y ves a sus personajes en esa aventura, la gente comienza a escribir sus propios finales. Y él cree que fue eso lo que sucedió y que incluso le pasó a él. Sobre eso, Ryan Condal comentó, Pasando al terreno de los personajes, previo al gobierno del rey Viserys I, el reino ha visto más de 70 años de paz. Ha sido una época de gran riqueza y prosperidad, donde los dragones vagaban por los cielos de poniente. Y, según los creadores, querían contar la historia sobre el apogeo de Roma antes de la caída y ver a la dinastía Targaryen en su cúspide para que podamos entender cómo todo se vino abajo. En el transcurso, muchos intentan presionar al rey Viserys I para que entre en conflicto, pero él quiere mantener la paz tanto en el país como en su propia familia. De hecho, ya ni siquiera monta un dragón que era Valerion el Terror Negro, pues este ha muerto. Así que entiende la responsabilidad que conlleva comandar dragones con el potencial de destruir al mundo. El actor que lo encarna nos dice que quería darle un tono trágico al personaje, pues era un buen hombre, pero un mal rey, ya que solo quiere complacer a la gente y mantener la paz. No obstante, también tiene un ego, pues ocurre una gran tragedia en su vida que lo hace plantearse la pregunta, ¿cómo quiero ser recordado en 100 años? La gente no recuerda a los reyes pacíficos o a las buenas personas, recuerdan a los guerreros y también a los tiranos. De acuerdo con Kondal, nadie con vida en esta historia ha visto nunca una guerra o un conflicto significativo. Sí, ha habido escaramuzas y torneos, pero estamos viviendo en esta sociedad basada en conflictos por el poder. Estamos viendo un periodo en el que todos los hombres han sido entrenados para la batalla desde su nacimiento, pero la batalla no sucede. Esa energía reprimida se filtra entre las grietas y comienza a desgastarse donde casi necesitas la liberación de la guerra para evitar que todo se desborde. Vayamos ahora con Alicent Hightower, quien creció en la Fortaleza Roja como la hija de la mano del rey, Ser Otto Hightower. Ella forma un vínculo rápido e inmediato con la princesa Rhaenyra y ambas se vuelven muy amigas, pero son muy diferentes. Alicent está como herméticamente sellada en el reino y bajo la presión de su padre, es una seguidora de las reglas bastante ansiosa en contraste con lo libre y traviesa que es Rhaenyra. Cuando Alicent se da cuenta de que no la han nutrido de la forma en la que lo han hecho con Rhaenyra, su mejor amiga que lo tuvo todo y el amor desenfrenado de su padre, es una píldora difícil de tragar. Sobre ser Otto Hightower, este tiene sus propias ambiciones e intenciones para el reino, como las tuvo Meñique en Game of Thrones. Ha sido mano del rey de muchos gobernantes y su mayor temor es que otro tirano, como el antepasado de los Targaryen, Maegor el Cruel, ocupe el Trono de Hierro y por eso, viendo muchas de esas posibles características en Daemon Targaryen, comienza a gestarse una fuerte enemistad entre ellos. Otto es una criatura política, astuta y de alto rendimiento, pues conoce las maquinaciones del tribunal mejor que nadie. Es despiadado y lucha con algunas de las decisiones que se ve forzado a tomar como mano del rey. Recordemos que la historia principal de House of the Dragon es que la princesa Rhaenyra es nombrada la sucesora elegida por el rey Viserys para gobernar Poniente, pero cuando el rey concibe un heredero varón con su segunda esposa, esto lleva al conflicto principal entre los partidarios divididos, es decir, la guerra civil más sangrienta de toda la historia, conocida como la Danza de los Dragones. Antes de concluir, hablemos sobre la duración de los episodios, pues tenemos confirmación del portal oficial de HBO de que el primer capítulo durará una hora con seis minutos, mientras que el segundo que saldrá el 28 de agosto será de 54 minutos, un tiempo promedio similar al de los capítulos de Game of Thrones. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.